Miedo y asombro entre vecinos provocó el incendio en una vivienda de la colonia Lucio Blanco, a causa de que sujetos que la usan como guarida para drogarse prendían una fogata. Alrededor de las 10 de la mañana de este jueves comenzó a verse una gran columna de humo, lo que de inmediato preocupó a vecinos que le hablaron a los elementos del cuerpo de bomberos, pero tuvieron que accionar ellos mismos por temor a que el fuego se extendiera a las viviendas contiguas. Finalmente se trató de pura basura que estaba depositada en la caja de un camión tipo Dompe que estaba estacionado en la cochera de la vivienda y que era utilizado como basurero ya que no funcionaba. El fuego pudo ser controlado por los mismos vecinos mientras que la dueña de la vivienda mencionó que dicha casa está sola ya que su madre murió y la dejó intestada, por lo que aprovechan maleantes y se meten a drogarse. Por lo mismo, cree que fueron los que provocaron el incendio solicitando posteriormente el auxilio de la policía.